¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, dio una entrevista donde habló del mal trabajo que han hecho los directivos en la máquina, el vikingo Dávalos y José Luis Ortega, coordinador y gerente del Departamento de Coordinación e Inteligencia Deportiva en Cruz Azul. Esto fue lo que dijo Carlos Hermosillo. Pero con esos directivos tan mediocres, ¿qué es lo que quieres? ¿Un equipo mediocre? Ya lo hicieron mediocre. Era una institución enorme, era una institución grande y lo que han hecho esos hombres que entraron, que no tienen ni idea. Porque mira, yo ya me voy a adelantar a todo lo que me vayas a preguntar. Traer al vikingo Dávalos y traer a José Luis Ortega, que jugó en Cruz Azul, pero fue un jugador mediocre, que casi no jugó, un central, que vienen de la UDG, que fueron a Correcaminos. Hay que analizar, hay que analizar por qué traes a esas personas, quién las trae, porque la verdad también hay que analizar qué hicieron y qué han hecho y cómo dejaron en Correcaminos. La verdad es vergonzoso lo que hacen en Cruz Azul, porque parece que a Cruz Azul llegaron estos hombres y se encontraron con una mina de oro y dijeron, uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y han desecho a una gran institución. También habló de lo mal que se reforzó la máquina con jugadores de medio pelo. Escuchemos lo que dijo Carlos Hermosillo. No corre por un técnico. Tú no puedes contratar la carrera. Primero hay que analizar los currículos de los jugadores que trajeron. Son jugadores que han pasado en equipos chicos, en equipos que tenían opción de compra, que ni siquiera hicieron la opción de compra, pero Cruz Azul hoy los compra y les da un contrato de cuatro años. Como que aquí fueran a volar, ¿entiendes? Entonces, ojo, si quieres un equipo pequeño, compremos jugadores de media calidad. Este Cruz Azul lo que ha sucedido es que ha comprado jugadores de medio pelo. Ahora, si Raúl Gutiérrez permitió este tipo de contrataciones, la culpa es de él. La culpa de él y él va a tener que asumir su responsabilidad. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que yo creo que Raúl es un buen técnico, pero cuando estás desesperado por dirigir y aceptas este tipo de chambas donde lo único que haces es que decidan otros por ti, ¿qué va a costar? ¿Y sabes qué le va a pasar? Que le va a costar otra vez volver a dirigir. Y por último habló que incluso como está de mal el equipo, él preferiría, aunque suene una locura, que regresar a Billy Álvarez, a la máquina, pues por lo menos traía jugadores que cumplían. Esto fue lo que dijo el exfutbolista Carlos Hermosillo. A ver, Nico, sí, el grupo de inteligencia deportivo está formado por Viquín Godávalo y por José Luis Ortega, mi rey. O sea, aplausos. Pues revisen qué pasó con la UDG o qué ha pasado con la UDG. Revisen qué pasó en Correcaminos, qué ha pasado en Correcaminos y cómo está Correcaminos hoy y cuánto gustó Correcaminos. O sea, es increíble, es increíble y lo digo con todo respeto, es increíble lo que dijo el exfutbol mexicano en todos los aspectos. O sea, yo no puedo creer, no puedo entender de verdad y te voy a decir algo y es una locura lo que te voy a decir. O sea, diría, regresa a Billy Álvarez porque al equipo lo tenía bien o mal lo tenía y lo tenía. No, no, traía jugadores que cumplían. Pero hoy, digo, mi Dios, hoy, hoy sí, ya no quiero hablar de Correcaminos porque siempre es lo mismo. Ya, ya, ya me da, me da tristeza porque no puedo encontrar otra palabra, me da mucha tristeza ver a un Correcaminos en esta situación y todavía no viene lo peor. Apenas está empezando. Eso es lo más preocupante, ¿no? Que la afición espera un cambio y a lo mejor el cambio es para mal, ¿no, Carlos? Sí, dicen que salimos, como dice el dicho, salimos de Guatemala para entrar a Guatepea. Eso es lo que puede preocupar a más. Carlos, te mandamos un abrazo y gracias por siempre tomar la llamada. Nico, les mando un abrazo a todos. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igual, Carlos, abrazo grande. Muchas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Por ahora, como lo mencionamos toda la semana, Raúl El Potro Gutiérrez se mantendrá como técnico de Cruz Azul para dirigir el partido del próximo domingo de la máquina de visita contra los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio 10. Es imprescindible una victoria para respaldar el proyecto del Potro Gutiérrez, pero por ahora, tras la reunión que tuvo ayer la directiva y luego del empate 3-3 en el partido amistoso a puerta cerrada en el Azteca contra Atlanta United, se ha determinado que el Potro se mantenga en el cargo. Hoy dirigió el entrenamiento con el grupo y la única ausencia, evidentemente, además de la de Carlos Vargas, que ayer fue operado por la ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, es la de Uriel Antuna, que no tuvo minutos en el juego contra Atlanta United y no entrenó hoy para cuidarlo de molestias musculares a la espera de que se pueda recuperar y estar listo para jugar el próximo domingo contra el Toluca. Bueno Azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.